El fundador y primer decano del Colegio de Abogados de Arequipa fue un médico cirujano que finalmente optó por la carrera del derecho Andrés Meneses del Pino quien naciera en 1842 y falleciera el 19 de septiembre de 1924 fue un activo y destacado profesional del derecho luego que decidiera abandonar su carrera de médico cirujano que inicialmente abrazara Alcalde de la ciudad en 1884 Andrés Meneses del Pino tomó parte activa en los avatares políticos de su época apoyando la candidatura a la presidencia de la República de Nicolás de Piérola postulado por la coalición liberal demócrata de comienzos del presente siglo El 4 de mayo de 1902 en el Salón de Actos del Colegio Nacional de la Independencia Americana un grupo de abogados arequipeños se reunieron bajo la presidencia de Meneses del Pino con el objeto de estudiar la conveniencia de formar un colegio de abogados Decidida la fundación del Colegio de Abogados de Arequipa una comisión de cinco miembros se encargó de la elaboración de los estatutos correspondientes Andrés Meneses del Pino, elegido como primer decano del Colegio de Abogados instaló esta institución el 24 de agosto de 1902 Nueve años después, en mérito a lo dispuesto por la ley número 1367 nuevamente se fundó el Colegio de Abogados eligiéndose como decano a don Andrés Meneses del Pino Sin interrupciones, desde su segunda fundación el Colegio de Abogados ha cumplido con el rol de institución rectora y defensora del derecho que le impusiera su fundador Andrés Meneses del Pino El Colegio de Abogados ha cumplido con el rol de institución rectora y defensora